5 cosas que debes saber antes de ver... Knuckles Esta semana por fin llegará para Mount Plus, la serie spin-off de las películas de Sonic, Knuckles, donde veremos al guerrero Echidna adaptarse a su nueva vida, además será la antesala de la película de Sonic 3, la cual estrena en diciembre, así que hoy les cuento 5 razones para ver Knuckles. Los efectos visuales A la fecha se han lanzado un trailer y algunos clips, los cuales se ven increíbles a pesar de ser un proyecto para televisión. Prácticamente lucen igual que en las películas. El CGI está impecable, además Sonic y compañía están muy bien hechos, lo cual se agradece. Referencias Así es, esta serie al igual que las dos cintas de Sonic, incluirá múltiples referencias a los juegos, cómics y otras adaptaciones de estos personajes. Desde sonidos hasta personajes de los juegos, como la inclusión de Pachacamac, el jefe de la tribu de Knuckles, que en inglés tendrá la voz de Christopher Lloyd. Es una adaptación de los juegos de Sonic, lo cual debería ser razón suficiente para ver esta serie, estos personajes son icónicos. Además, las dos adaptaciones cinematográficas del erizo azul y compañía han sido muy bien recibidas por su fidelidad y calidad, así que es poco probable que Knuckles decepcione. Conexiones con Sonic 3 Knuckles se sitúa cronológicamente entre Sonic 2 y la 3, que está próxima a estrenar, por lo que la trama de la serie podría incluir algunas conexiones con lo que veremos en la tercera entrega del erizo. Digo, no creo que salga Shadow, pero seguramente algo incluirán. El cast, la mayoría de actores que han aparecido en las películas volverán para esta serie, incluidos los actores de voz, por lo que sí, Idris Elba volverá como la voz del guerrero Echidna. Aunque lamentablemente parece que ni James Manson ni Jim Carrey volverán con sus papeles. La serie de Knuckles sin duda promete bastante, sí, Sonic es el personaje más icónico de la franquicia, pero la cultura Echidna a la cual pertenece Knuckles es de las más interesantes de este universo, por lo que esta serie es la oportunidad perfecta para profundizar en ella. Incluso podrían ahondar más en el origen de las Esmeraldas del Caos y la Esmeralda Maestra, tesoros bastante conectados con la cultura de Knuckles y que son fundamentales en el lore de Sony. Eso sin mencionar que estamos viviendo la época dorada de las buenas adaptaciones de videojuegos, por lo que es muy probable que Knuckles no decepcione. Así que veremos qué tal cuando llegue a Paramount Plus este 26 de abril. Por cierto, a diferencia de otras series, Knuckles lanzará sus 6 episodios el mismo día, así que será perfecta para maratonear, pero cuenten, ¿ustedes están emocionados por la serie de Echidna? Los leo en comentarios. ¡Bye!